de qué malos somos que no hemos leído comentarios, déjenme, toda la gente que está a través de YouTube, estamos tratando de esperar a que a que Gus llegue a la funeraria, ojalá lo podamos lograr, usted disculpe que me ponga los lentes, pero uno llega ya a cierta edad, donde ya no, ya no alcanza a ver bien, preferible que leas bien, verdad que sí, dice Erika García Alonso, muerte hermosa, digna de un excelente ser humano, gracias a Dios por la vida de esta hermosa y bondadosa mujer, Tortillita Pascualita, qué buena cobertura nos traen chicos, Gus siempre al pie del cañón, sí, siempre, Laura Carmona, hasta el lunes, cuídense mucho Gus y Jessy, Mike Weisman, Carla, muy buen reportaje, sí, es una gran reportera, Erika García Alonso, Carla Ortega, tú sí eres reportera, sí, muy buena, la verdad, Lorenzo Zedillo, el pueblo de México está de luto, se ha perdido una estrella del cielo de México, ¿qué dice por Facebook, querido amigo? Facebook, el público, que además también nos está mandando caritas de mentristece, dice por aquí Ana, Maya, Carmelita, siempre te voy a recordar, siempre me hiciste reír con tus novelas, nos dice también Araceli Vázquez, una gran persona, Mercedes Areco, mi pésame, Moni Ospina, mis condolencias a toda la familia, March FZ, deberían de hacerle un homenaje en Bellas Artes a Carmelita Salinas, lo merece por su gran trayectoria artística, además, era un ícono de los grandes artistas mexicanos. Ya estás Gus, al aire. Ok, ya llegamos a la agencia Galloso Félix Cuevas en la Corona del Valle, en la Ciudad de México, donde veo por lo menos 50 medios de comunicación, nacionales e internacionales, realizando la cobertura informativa del último, adiós a doña Carmen Salinas, y además, fue en condiciones de decirles que ya llegó Gustavo, su sobrino, ya llegó María Eugenia, su hija, ya llegó también Juan Osorio, y estamos, ya dieron declaraciones ellos a su llegada. Ok. Y esto es una lluvia de compañeros reporteros, realizando la cobertura, tanto de medios digitales, plataformas, como canales de televisión, estaciones de radio, periódicos, revistas, todos estamos reunidos en torno a decirle adiós a doña Carmen Salinas. Gracias, el día de mañana será cremada a las 11.30 de la mañana, todo el día de hoy será el servicio religioso a las 11.30, inician, es decir, en 12 minutos arranca esto. Me tengo que despedir de ustedes y estén pendientes, por favor, de Gustavo Adolfo Infante TV. Buenos días. Gracias, Gus. Pues bueno, ya lo dijo, estén pendientes de Gustavo Adolfo Infante TV, por supuesto que cualquier información, Gustavo estará enlazándose completamente en vivo.